Y algo, un tip que les tiro con los palillos estos, es que yo no los abro así, tipo, hay una palabra que se dice cuando se abren. El otro día fui a comer a un lugar, que yo no comí cosas japonesas, pero la persona que estaba comiendo sí comieron cosas japonesas, y me dijeron que se rompía y se decía algo. ¿Qué es lo que se dice cuando se rompe? Itadakimasu. Itadakimasu. Igual yo no lo suelo romper en los palillos chinos, pero bueno, ya está. Yo creo que es un insulto, eh.